Hola, soy Ale Falabella y hoy te invito a sumergirte dentro de una gran obra del arte barroco, a conocer los personajes que dentro de ella parecen hablarnos, por la capacidad exquisita y fiel imitación de la realidad creada por la mano de su autor, Diego Velázquez da Silva. Hoy te propongo entrar en su taller y ser parte de las Meninas, pero para que esta vivencia sea entendida no podemos dejar de relacionarla al contexto histórico, al momento en que fue pensada y concretada, siendo hoy un ícono de la pintura del siglo de oro español. Luego del arte del renacimiento, en casi toda Europa se desencadenó una reacción antihumanista que volvió a colocar el arte y la cultura al servicio de la religión. El arte barroco se vinculó no solo al poderío de la iglesia católica, sino también al creciente poder de las cortes y de las grandes monarquías absolutistas europeas. De ahí que en el siglo XVII y XVIII se impone un estilo artístico nuevo, el barroco. Su recarregada ornamentación y sus formas exuberantes, abiertas, dinámicas y espectaculares lo diferencian de los ideales de mesura, sobriedad y equilibrios propios del renacimiento. Este estilo se reconoce por la complicación de las formas y de los conceptos, los contrastes de colores, el gran despliegue sensorial y la exageración de los adornos pretende sorprender o impresionar usando imágenes retorcidas, audaces o ingeniosas. Sus temas pueden ser maravillosos, grotescos o monstruosos y por momentos muy rebuscados. La pintura barroca resalta la vida de papas, reyes y nobles, su pompa y sus caprichos. Entre los mejores artistas barrocos se destacan en Italia Caravaggio, en Holanda Rembrandt, en Flandes Rubens y en España José Rivera, Francisco Zurbarán y Diego Velázquez, entre otros. La arquitectura barroca construyó hermosos templos y palacios y en América llega a las colonias hispanoamericanas su influencia, adquiriendo características propias al fusionarse por las creencias religiosas, los materiales y los estilos propios de las culturas aborígenes. Esta mezcla puede verse en la arquitectura religiosa peruana y mexicana y en nuestro bello arte colonial. Y es en este tiempo donde vivió y desarrolló su arte el bien llamado pintor del aire, más tarde nombrado por el mismísimo rey Felipe IV pintor del rey. La educación que Velázquez, aunque se benefició del estudio al natural, se ha realizado en unos términos que además de subordinar el color al dibujo, clasifican los géneros pictóricos en altos y bajos. Altos, las composiciones inventadas religiosas, históricas, fabulosas o alegóricas. Y bajo, los paisajes, floreros, bodegones y hasta cierto punto los retratos. Esto es, cosas imitadas o copiadas. Así el joven Velázquez se coloca entre los partidarios de la imitación, lo que llamaríamos hoy en día realismo, dando a los personajes sacros el aspecto y vestidos de los que nos rodean. Sus cuadros de temas profanos son religiosos y sus escenas religiosas se presentan como vivencias cotidianas. Conceder a un objeto, una fruta, una flor o un vaso, tanta atención como el tema principal, pero sin olvidar la idea que informa y aclara el cuadro. Velázquez acostumbra a mezclar escenas religiosas en temas profanos o escenas costumbristas y personajes reales con mitológicos. Sus personajes aparecen en escenas tan reales que parecen ser sorprendidos en el momento de actuar, captados por una cámara instantánea y copiando el aspecto fundamental de las preocupaciones del pintor, la captación del espacio y del tiempo, que luego de años llegará a la rueca que gira en las hilanderas. En Velázquez nunca hay defectos de dibujo y la atmósfera está expresada por la penumbra o la luz, como en Caravaggio, pero con más delicadeza y menos afectación dramática. Las calidades de las telas y objetos que Velázquez pinta muestran un arte exclusivamente óptico, muchas veces influenciado por el greco. Influencia evidente en la composición, en el colorido, en sus luces y en la manera de pintar las cabezas y los ropajes. Y sin dudarlo, una de las obras más representativas del arte velasqueño son las meninas. Llamada primeramente la familia, es quizá la obra más famosa de este artista. Velázquez nos muestra el momento en que la infanta Margarita de Austria y rompe con su pequeña corte en el taller. Sus padres, que posan para el pintor, se vislumbran en el espejo del fondo, característica considerada avanzada para la época, ya que nos permite dudar. ¿Estaba el pintor realmente retratando a los reyes católicos? ¿Se encontraban en el taller del pintor o simplemente es el reflejo de un cuadro? La obra es de 1656. Velázquez lleva en su pecho la cruz, símbolo de los caballeros de la Orden de Santiago, que no se le concedió hasta 1658, dos años después de realizado el cuadro. Al recibir semejante honor, Velázquez vio cumplido su máximo aspiración de cortesano, la cruz que añadió al cuadro en 1659 a instancias del rey, que contribuyó así elevar la pintura al rango de las artes liberales. Los retratos de Velázquez son una conjunción única y fascinante de cualidades a menudo contrapuestas, grandiosidad y realismo, intimidad y distanciamiento, que en parte se explican por su cargo de pintor de cámara de Felipe IV. Es en este retrato complejo e intrigante donde mejor se muestra en el centro de la obra la hija del rey, la infanta Margarita de cinco años de edad, flanqueada por sus damas de honor, las meninas que dan nombre al cuadro. Y aquí Velázquez plantea un juego con nuestra percepción y la relación entre los retratados. Se autorretrata a la izquierda, pintando en un gran lienzo. Pero, ¿por qué está ahí? ¿Qué hay en la tela? ¿O está pintando el retrato de la infanta, ya que está a su lado? La respuesta se esconde en el espejo del fondo, que refleja al rey y la reina, posando para Velázquez. La pequeña infanta ha irrumpido en el taller del pintor con su pequeña corte para ver a sus padres. Velázquez subvierte todas las normas y al hacerlo teoriza con sutileza tanto sobre el arte del retrato como de la condición del artista. Esta obra maestra de Velázquez es una pintura sobre la pintura, ejecutada expresamente para la contemplación del rey. Sin duda, el artista cortesano, ambicioso, quiso animar al rey a reflexionar sobre la condición del pintor de cámara en la casa real y al tiempo sobre la esencia de la pintura en la general, la cuestión a la sazón muy debatida de si ésta debía ser considerada como un arte liberal más que como un oficio manual. La influencia de las meninas fue inmensa. Goya, que supo comprender las complejidades del estilo velasqueño, grabó un agua fuerte de la obra y Picasso pintó nada menos que 44 variaciones sobre este tema. También la obra de Manet estuvo muy influenciada por Velázquez. Ahora bien, ¿por qué Velázquez fue llamado pintor del aire? La ilusión del espacio bien lo demuestra esta obra. La gran porción de techo pintada contribuye a crear ilusión de espacio, uno de los pocos rasgos de esta obra que la emparentan con el periodo barroco. Las lámparas colgando guían la mirada hacia el fondo de la estancia. El último señala el espejo con la imagen de la pareja real. El juego de luz y sombra entre la pared lateral, el techo y la puerta del fondo aumenta el efecto, la profundidad y crea la ilusión de que el aire corre entre las figuras de ahí llamada perspectiva aérea. Son varias las fuentes de luz de este cuadro. La que entra por la ventana lateral, la que entra por la última ventana y la que se cuela imperiosa por la puerta del fondo cuando el enlutado personaje corre la cortina. ¿Y qué más vemos en esta gran obra? Se ve el revés de un lienzo apoyado en un enorme caballete, pero solo se puede hacer cábalas sobre lo que el artista pintaba. El gran tamaño de la tela ha llevado a algunos expertos a sugerir que Velázquez se está autorretratando en el proceso de pintar las meninas, en cuyo caso se nos mostraría simultáneamente el adverso y el reverso del lienzo. Otro detalle son las pinturas que cuelgan en la pared del fondo. Entre ellas figuran una copia de Palas y Arané de Rubens mirado por Velázquez. La infanta Margarita futura emperatriz como vimos en la figura central del cuadro tenía cinco años de edad cuando Velázquez pintó las meninas. En su retrato consiguió una especialísima agudeza de detalles. La riqueza del vestido y las joyas y la formalidad del gesto no esconden la vulnerabilidad de la niñez. A su izquierda la dama de honor doña Agustina Sarmiento ofrece a la infanta en un plato de oro un búcaro rojo que probablemente contiene agua fresca. A su derecha aparece la delgada figura de doña Isabel de Velasco con un gesto entre ensimismado y atento a los deseos de la infanta. A su espalda con hábito monjil y tocas de viuda la dueña Marcela de Ulloa conversa en la penumbra con un guardadamas para algunos don Diego Ruiz de Ascona. El hombre que se ve en la escalera es José Nieto aposentador de la reina mayordomo y guardadamas. Su pequeña silueta recortada junto a la puerta acota el espacio y completa el efecto de la perspectiva aérea dinamiza el fondo del cuadro y con su gesto nos lleva hasta el reflejo de los reyes en el espejo que de lo contrario podrían pasar inadvertidos. El travieso Nicolásito Pertusato que más parece un niño que un enano pisa el gran mastín un detalle que añade espontaneidad a la escena. Es de destacar el valor simbólico de esta obra que hasta no hace mucho se consideraba como un caso extremo de realismo. Verdad es que la imitación nunca ha llegado a extremo más perfecto y se cuenta que el crítico y poeta romántico Gautier al entrar en la sala del Museo del Prado donde se exponía exclamó ¿pero dónde está el cuadro? En efecto la pintura se confunde con la realidad gracias a un espacio abierto hacia el espectador a quien sólo faltaría que el espejo del fondo reflejara sus facciones en vez de la de los propios reyos católicos. La carrera de Velázquez ni muy larga ni demasiado abundante en obras ya que se le atribuyen con certeza poco más de un centenar de cuadros es trascendental en la historia del arte va desde Caravaggio a los impresionistas pasando por los claroscuros entre cortados del primero a la atmósfera luminosa y vibrante de los últimos a una luz que inunda sus cuadros y que parece la misma del espacio real de los bodegones inmóviles pasa a la más atrevida expresión del movimiento en la rueca y manos de las hilanderas de la pesadez estatuaria táctil pasa un arte en que todo es visual con una exactitud de pupila que sólo tiene parangón en el refinamiento de la paleta de una técnica espesa y lisa pasa a la mayor libertad del pincel a sus manchas distantes a su manera inacabada que todavía resulta modernísima tres siglos después de su muerte Velázquez basa los valores alegóricos simbólicos o ejemplares que su época exige a las artes en una ejecución de tan rara sencillez tan desprovista de énfasis y retórica que hoy podemos equivocarnos sobre ellos y creer que no son más que pintura algo que se basta y se justifica por su misma existencia artística y necesidad de referencias externas él disimula su trabajo o su enorme cultura bajo un aire de casualidad y de naturalidad en el fondo esa facilidad aparente oculta un ando misterio y esas transparentes meninas constituyen el cuadro más extraño del mundo él baraja en fin las categorías de los preceptos hace bodegones que son cuadros sacros retratos que son composiciones paisajes que son historias él lleva el retrato a un callejón sin salida de perfección técnica y de negación de su propia esencia efecto en inocencio décimo en mariana de austria la pupila y el pincel del artista se dedican con la misma exactitud y gracia a un detalle del fondo o del traje que a la fisonomía del retratado pero tanta es la exactitud del dibujo y el color que reconocemos al momento lo más importante esa expresión que Velázquez no se propone acentuar ese misterio del alma al que no parece asomarse pintor pintor de apariencia fácil es como no ignoran los pintores y los estudiosos el más difícilmente explicable de vida tranquila y fácil de hombre respetuoso obediente flemático y normal no podríamos reducir la exigencia y novedad de un arte que aparentando respetar temas y fórmulas se aparta por completo de todo lo anterior y así conocimos a Las Meninas obra de Velázquez espero hayan disfrutado y nos encontramos en un próximo ¿Qué ves? cuando ves una obra de arte en un próximo en un próximo en un próximo Gracias.